En su segunda jornada en Paraguay, el Papa visitó Bañado Norte, uno de los barrios más pobres de Asunción. Francisco paseó entre las casas y se detuvo a hablar con estas ancianas. Después continuó bendiciendo y saludando a los vecinos y les escuchó. Le explicaron por qué en Bañado Norte viven unas 100.000 personas. La expulsión del campo a la ciudad, los altos precios de la tierra y la vivienda en la ciudad, sumando a los bajos ingresos que caracterizan a nuestras condiciones de vida, son las causas por las que llegamos a ubicarnos en el Bañado. Le explicaron también que la desigualdad social está creciendo en la zona y le agradecieron su visita. Nosotros los bañadenses, como el pobre Lázaro, como los leprosos del Evangelio, no somos tenidos en cuenta. Los Bañados de Asunción, tierras hasta ahora olvidadas, comienzan a ser miradas como tierras muy apetecibles. Sentimos que para los grandes negocios y las inversiones somos un estorbo y que nuestro lugar se proyecta fuera de estos territorios. El Papa les pidió que sigan luchando y sean solidarios. Les dijo que una fe sin solidaridad es una fe muerta. Una fe que no se hace solidaridad es una fe muerta o una fe mentirosa. Yo soy muy católico, yo soy muy católica, voy a misa todos los domingos, pero dígame señor, señora, ¿qué pasa allá en los Bañados? Y le digo, ah, no sé, sí, no, no sé, sí, sé que hay gente ahí, pero no sé. Por más misa de los domingos, si no tenés un corazón solidario, si no sabés lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy débil o es enferma. O está muerta. Es una fe sin Cristo. La fe sin solidaridad es una fe sin Cristo. Es una fe sin Dios. Es una fe sin hermanos. Después le presentaron el proyecto de Escolas en Paraguay, la red mundial de escuelas que apoya al Papa. Francisco bendijo el Olivo de la Paz, símbolo de este proyecto, y le pusieron esta simpática gorra. Antes de marcharse, rezó el Padre Nuestro en Guaraní y pidió a los habitantes del Bañado que sigan unidos ante la adversidad.